Solo pon una llave detrás de la puerta de tu casa y mira lo que sucede. Voy a hacerte un tutorial hoy muy interesante que tiene que ver con el Feng Shui, que es una técnica milenaria que nos habla de las energías y de cómo podemos proteger nuestra casa de energías negativas y recargarla de energía positiva. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y empezamos ahora con este tutorial de poder. ¡Suscríbete y lo sigas! Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros, que más que cuatro libros son cuatro herramientas básicas para tu cambio, para tu cambio mental y sobre todo para tu cambio también energético. Trabajamos cuerpo, mente y espíritu y en este tutorial vamos a hablar del Feng Shui, de una técnica milenaria que ya en Oriente hablaba de las energías, hablaba de cómo utilizar las energías para mejorar nuestra vida y para impulsar nuestra vida. Y voy a hablarte del poder de las llaves, de las llaves que no tienen por qué ser necesariamente la llave de tu casa o una llave que abra algo dentro de tu hogar, sino que puede ser una llave que va a simbolizar muchas cosas. Voy a hablarte de qué piensan allí en Oriente acerca del poder de las llaves para que puedas utilizarlo también en tu vida, para abrir caminos y sobre todo para proteger la energía de tu casa. En este tutorial voy a darte información para que veas cómo ellos trabajaban y siguen trabajando a nivel energético para que la energía positiva entre en tu casa, para desbloquear toda energía negativa, porque puede ser que estés haciendo cosas que no te benefician y no lo sabes. Y como no tienes ese conocimiento, pues no estás haciendo las cosas bien y está la energía a lo mejor bloqueando tu casa, bloqueando la entrada de tu casa o incluso energías negativas que se están quedando dentro de tu hogar. Así que muy atento, muy atenta, porque lo que te traigo es muy poderoso. En primer lugar, las energías, la vibración de las energías, depende de los pensamientos y de las emociones que las generan. Es decir, todo es energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, es una frase que siempre utilizo en todos los tutoriales que tienen que ver con lo energético. ¿Qué significa? Que todo es energía, pero esa energía va a vibrar de una manera u otra dependiendo de la emoción que la impulsa. Es decir, cuando tú estás vibrando en negativo, estás pensando negativamente acerca de una preocupación, un problema, algo que pasa en tu vida, eso está generando que tu energía cambie y tu energía haga un cambio a negativo, a una vibración baja, a una vibración lenta, a una vibración densa, que tiene que ver con el miedo, con la desesperanza, con todo aquello que está paralizándote. Las energías bajas son energías que van despacio, muy despacio. Las energías altas, el amor es la más alta de todas, es una energía que se mueve rápido. Es muy importante que entiendas esto. ¿Qué sucede? Seguro te ha pasado, has discutido con alguien y has notado que el ambiente cambiaba, que la energía cambiaba. O seguramente has estado con alguien que su energía no te gusta, te llega una vibración de esa persona que no te gusta. Eso es porque esa vibración es una vibración que va despacio, que va densa, que va lenta. ¿Por qué? Porque está vinculada a pensamientos o sentimientos negativos. Esto se queda dentro de los espacios, se queda dentro de tu hogar. Es decir, que si a tu casa, por ejemplo, viene una persona con una energía muy baja, que es una persona que critica, que es una persona que siempre está metiéndose en la vida de los demás, que te tiene envidia, toda esa energía que está trayendo a tu casa se queda dentro. Si tienes una discusión, lo mismo. Si estás atravesando un momento, un periodo de mucha preocupación, igual, esa energía se queda en tu casa. Tienes que aprender, y por eso te hago tutoriales todos los días, en este caso hoy, acerca de Feng Shui y de energía, para que aprendas a sacar toda esa energía de tu casa y a que la casa vibre de otra manera. Así que ahora vamos a ir punto por punto a ir desgranando todo lo que tengo que contarte hoy, porque es enormemente potente. Si te está gustando todo lo que te estoy contando, escribe aquí abajo Yo soy importante, yo he venido a brillar. Yo soy importante, yo he venido a brillar, porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad. Una comunidad de personas importantes que estamos regadas por todo el mundo y que sabemos que hemos venido a ser nuestra mejor versión y a cumplir nuestro propósito de vida. Así que escribe aquí abajo Yo soy importante, yo he venido a brillar. Y empezamos ahora hablando de las llaves y del poder de las llaves. Las llaves, dentro de lo que es el Feng Shui, y no solamente el Feng Shui, en otras culturas también, se habla de las llaves en el sentido de que abren puertas, pero puertas simbólicas, puertas de bendición en tu vida. Por eso es muy importante, si te encuentras una llave, que no la tires, que te la quedes. Y la puedes utilizar a modo de amuleto. Sabes que en este canal te he explicado otras veces qué son los amuletos. Los amuletos no son objetos mágicos ni nada de todo eso. Son objetos que se convierten en mágicos porque tú los conviertes en mágicos con la mente. Son anclajes, lo que yo llamo en PNL un anclaje. Tú agarras ese objeto, te vinculas con una emoción, que ese objeto tiene esa carga emocional para ti, y esa fuerza, esa impronta, hace que tú puedas abrir todas las puertas. Así que si te encuentras una llave, la puedes convertir en tu amuleto. Y esa llave la puedes tener detrás de la puerta de tu casa. Si coges esa llave y la pones detrás de la puerta de tu casa, habiéndola cargado con tu poder mental, de que esa llave simboliza para ti, abrir caminos, abrir puertas, ir hacia adelante y seguir en la vida avanzando, cuando tú cojas esa llave, tú vas a sentir ese poder, porque vas a vincularte a esa emoción. Sabes que en este canal trabajamos todo esto. Lo que quiero es que entiendas que todo el poder está dentro de ti, que el poder para cambiar tu vida está dentro de ti, que te han dicho que está afuera, te han dicho que el poder está en esa llave, tú agarras esa llave y esa llave te va a cambiar la vida. Y yo te digo, eso es mentira. Esa llave no te va a cambiar la vida, te va a cambiar a ti la vida, poder coger todo tu poder mental, depositarlo en un lugar, en un espacio, o en algo, como en este caso una llave, y que eso te vincule a tu capacidad y desde ahí sales hacia adelante. Es el poder de tu mente. Todo es mental. Los científicos están diciendo, todo es mental. La ciencia está diciendo, todo es mental, todo lo que ves es mental. El poder reside dentro de ti, así que agarra una llave, si te encuentras una llave, tienes una llave vieja, conviértela en tu amuleto, en tu talismán, piensa que esa llave va a ser la llave con la que vas a abrir todas las puertas, vínculate a esa emoción y ya tendrás un anclaje. Un anclaje con los que yo trabajo, sabes que soy coach, trabajo con un montón de gente en todo el mundo, que viene a mí para desbloquear situaciones concretas de su vida y trabajamos mucho con los anclajes. Tienes toda la información aquí abajo, por si quieres tener una sesión conmigo, para que te ayude a impulsar tu vida y para que hagamos, en este caso, un anclaje de poder como el que te estoy diciendo ahora y como el que te estoy contando que estoy segura que te va a ayudar a cambiar tu vida. Pues bien, esa llave que la hemos convertido en un anclaje la puedes poner detrás de la puerta de tu casa. La puedes agarrar y llevártela y luego volverla a depositar ahí cuando entres en tu casa. Muy importante, ¿qué puedes tener detrás de la puerta de tu casa? Un helecho. Dice el Feng Shui que los helechos ayudan muchísimo a llevarse, de alguna manera transmutar, dicen ellos, la energía negativa. Es decir, el helecho tiene la capacidad de agarrar la energía negativa convertirla en positiva. Es la misma capacidad que tiene el agua, la misma capacidad que tiene la sal, sabes que hay un montón de elementos que ya la medicina ayurvédica así lo dice, que tienen la capacidad de transmutar, de hacer un cambio de polaridad en esa energía. Y el helecho es una de esas plantas. Así que la puedes tener detrás de la puerta de tu casa porque te va a ayudar muchísimo. Te voy a dar un truco, un truco muy importante. Y esto se dice en culturas que no tienen nada que ver unas con otras pero han llegado a esa misma conclusión. Y seguramente lo has escuchado, escribe aquí abajo si lo has oído alguna vez. Cuando tienes una visita en tu casa de una persona que no te apetece que venga a verte pero ya es un compromiso y va a venir, si pones detrás de la puerta una escoba hacia arriba, con los cepillitos hacia arriba, esa persona está menos rato, se va enseguida. Es algo que lo dice el Feng Shui, lo dicen las culturas más antiguas y lo decía mi abuela. En una cultura de un pueblecito de Cáceres en España, ella hacía eso y lo hacían muchas de sus amigas del pueblo. Así que ahí te lo dejo para que lo tengas como recurso. Y si alguna vez lo has escuchado, escríbelo aquí abajo porque estoy muy segura que en diferentes culturas se está hablando de ese rito, de ese ritual, de esa técnica que hace que la gente acabe marchándose de tu casa. Recuerda que todo lo que te estoy contando se encuentra dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que son absolutamente increíbles, que los he escrito con todo mi amor y donde he volcado una información que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Información de escritos muy antiguos, como por ejemplo el Tao, los últimos versos del Tao que se encontraron escritos en hojas de bambú y que tienen más de 2.000 años antes de Cristo. O sea, hay un montón de información aquí que te habla de la esencia de nuestro viaje humano en la Tierra y que te da las claves de cómo empezar a vivir de otra manera en estos tiempos modernos que estamos viviendo. Ahora vamos a hablar de cosas muy importantes como por ejemplo el timbre. Si en tu casa el timbre, cuando la gente toca, es un timbre que la gente ya directamente te llama porque eso no se oye o se oye a veces o está medio estropeado, en el Feng Shui se dice que eso es un mal augurio, que tienes que arreglar ese timbre o directamente no tener timbre porque dicen que la abundancia, que el dinero, que todo lo que tiene que ver con la abundancia que llega a tu vida de manera sorpresiva, de repente, el flujo de dinero llega, eso simboliza ese timbre, esa manera de picar a tu casa. Si tú cuando pican a tu casa no lo puedes oír, no podrás estar abierto a la abundancia. Ellos hacen esa asociación, te estoy contando esto porque hace muchísimos años que se habla de este tema y, por ejemplo, en el mundo de la empresa se han introducido todos los principios del Feng Shui y no puede haber nunca nada que esté roto, viejo o deteriorado. En este caso, tu timbre de entrada si está roto, viejo o deteriorado y no hace su función bien o lo cambias o directamente lo quitas porque eso está impidiendo que llegue la abundancia a tu vida. ¿Qué nos recomienda el Feng Shui para la puerta de la entrada de casa? El Feng Shui nos dice si tú, tu casa, la tienes bien, ¿por qué la puerta no la tienes bien? ¿Por qué la puerta no la limpias? ¿Por qué la puerta la tienes vieja? ¿Por qué la puerta la tienes sucia? Es muy importante cuidar la puerta de entrada. Primero, la llave, cuando tú cierras la llave no puede tener interrupciones. Una llave con problemas para abrirse tienes que ponerle, pues hay un producto que se llama Aquero 3 en 1, hay un montón de cosas que le puedes poner para que esa llave vaya bien. Es muy importante. En segundo lugar, la puerta no debe arrastrar. Si la puerta arrastra tampoco es un buen augurio. No está llamando a la buena energía, está bloqueando la energía del acceso a tu casa. Eso debes tenerlo en cuenta. Y una de las cosas más importantes es que cuando abres la puerta no debes tropezarte con cosas, no debe estar la entrada llena de cosas. Hay gente que se quita los zapatos a la entrada, que cuelga un montón de cosas ahí en los percheros. Es muy importante que dejes de hacer eso, que lo tengas colocado, porque el Feng Shui nos habla de que cuando hay acúmulo de objetos, hay acúmulo energético también, porque todo objeto aporta una energía y por lo tanto estás haciendo un acúmulo energético que no te está beneficiando la entrada de tu casa y eso te va a perjudicar. Es muy importante que lo tengas en cuenta. El letrero de la entrada de tu casa debe estar bien. Si tienes un número en la entrada no puede estar caído, roto, deteriorado. Todo lo viejo, roto o deteriorado lo tienes que solucionar, lo tienes que cuidar. Ponte que no tienes dinero a lo mejor ahora mismo para comprar otro número. Bueno, pues le sacas brillo, lo pintas, haces algo para que se vea bien y se vea bonito porque eso de alguna manera está representándote a ti también. Y ahora voy a darte una técnica muy potente, quiero que la escuches porque es una técnica muy poderosa que es la técnica que yo le llamo el cubo donde dejamos todo. El cubo donde dejamos todo es una técnica que yo he diseñado y que le recomiendo a muchísimas personas y que te la voy a contar a ti ahora. Está dentro de la saga, está diseñada para que de alguna manera dejes afuera de tu casa todo lo negativo. Piensa, tú vienes del trabajo, vienes de estar con gente con la que tienes que coincidir forzosamente porque hay gente a la que a lo mejor tú ni siquiera elegirías en tu vida para tomarte ni siquiera un café con ellos. O no, hay gente maravillosa, no lo sabemos, pero estás fuera de tu casa con problemas, solucionando situaciones e historias porque el trabajo al final un poco es eso y llegas a tu casa con el rumrum pensando en cosas que has dejado por hacer, en cosas que han pasado a lo largo del día, a lo mejor con mal rollo, te metes dentro de tu casa con todo eso, te metes dentro de tu casa con todo eso, te paseas por dentro de tu casa con toda esa energía, incluso muchas veces te vas a dormir con todo eso. ¿Qué hay que hacer? Un ritual, que es una técnica que tiene que ver con la PNL que es lo que yo trabajo, yo trabajo con el poder de tu mente porque todo está en tu mente, en tu cabeza, te han contado que está todo afuera de ti y es mentira, tienes el poder de cambiar tu vida. Vamos a utilizar esta técnica para dejar fuera de tu casa todo eso. Lo que quiero que hagas es que coloques un receptáculo, ya sea un cubo, si es un cubo me gustaría que fuera pues de caña, algún material así que tenga que ver con lo orgánico, ¿vale? En la puerta de la entrada y que tenga tapa. Entonces, cuando tú llegas a tu casa lo primero que haces es quitarte la ropa del trabajo, la colocas allí dentro, ¿vale? Y te cambias para que tú ya te pases por tu casa con una energía diferente, con una ropa distinta, con una ropa cargada ya con energía positiva y que no tenga nada que ver con todo lo malo que de algún modo estás trayendo dentro de tu hogar. Si llevas maletín, si llevas mochila, lo que lleves, morral le decís en Colombia, ¿no? Lo dejáis en la entrada, no te lo lleves a la habitación, no te lo lleves al salón, déjalo en la entrada, en la puerta de la entrada de tu casa sin obstaculizar, debes dejar todos los problemas, todos los malos rollos y todos los malos pensamientos que traes de la calle. Es muy importante, puedes incluso tener un espacio en la entrada de tu casa para poner un incienso, una vela, lo que tú quieras, porque así, de esa manera, vas a poder entrar de un modo distinto con una carga absolutamente distinta. Si has tenido un día intenso de trabajo, a la ducha, te das una ducha, si te duchas con agua muy caliente, el cuerpo va a interpretar que es una agresión, ¿vale? Las temperaturas fuertes, el cuerpo se defiende de ellas, ya sea frío, ya sea calor y por lo tanto, te va a costar conciliar el sueño, por lo tanto, una ducha tibia y si no, lo que puedes hacer es bañarte los pies nada más. Si tú te bañas los pies, vas a entrar en temperatura y no solamente eso, sino que te va a ayudar a relajarte porque hay un montón de terminaciones y nerviosas en los pies. Lo que quiero es que hagas este ritual y no metas toda la energía negativa dentro de tu casa y no impregnes toda tu casa de energía de mal rollo, de energía de preocupación y que te digas a ti mismo a ti misma cuando entras en la puerta de casa y estás haciendo el ritual de quitártelo todo y poniéndolo dentro de ese cubo. Ponte que toda esa ropa no la quieres lavar porque a lo mejor es ropa que está limpia. Bueno, pues la colocas en una percha pero la dejas en la entrada. En el cubo colocas todos los demás, calcetines, tal, todo lo que vayas a lavar y en una percha colgada a lo mejor tu americana pero en la entrada. No la subas a tu casa y la vuelvas a meter en el armario porque todo eso está impregnado de energía. Todo es energético y esa energía no te va a dejar desconectar. Es la energía que te va a seguir haciendo pensar las cosas que has dejado por hacer si fulanito dijo esto o si me enganito dijo lo otro. Así que es muy importante hacer esta técnica, este ritual. Llámalo como quieras pero es una manera de vivir tranquilo, de vivir tranquila, de ser capaz de soltar en la puerta de tu casa todos los problemas y todas las preocupaciones que no tienen que ver con tu día a día y entrar dentro de tu hogar que es el lugar del descanso del guerrero, el lugar del descanso de la guerrera a descansar, a estar contigo, a estar bien y a no estar pensando porque si no estás vinculada a vinculado todo el rato a las cosas que tienes que hacer como obligaciones. Así que es súper importante haz esto, coloca un cubo en la puerta de la entrada que no obstaculice, coloca todas las cosas allí y haz unas respiraciones y te conciencias de que ya acabó el trabajo y ahora llega el momento de cuidar de ti. Espero que te haya gustado este tutorial, estoy muy contenta de poder darte toda la información que te doy, hay un montón de gente que me escribe, me manda mensajes, me dice que está implementando un montón de técnicas que os voy dando cada día. Feliz, feliz y súper contenta y súper agradecida porque veo los avances, veo cómo camináis hacia adelante, cómo la gente se encuentra mejor, cómo la gente se levanta por la mañana y dice yo soy importante y se siente súper bien, conecta con la energía brutal, que es la energía que lo cambia todo, que es esa energía que tienes dentro de ti y que cuando conectas con ella tu vida cambia, tu vida avanza, empiezas a sentirte súper bien y lo más importante, poderosa, poderoso, rey o reina de todo tu mundo, de todo tu palacio y tu palacio es tu mente, tu vida, tú construyes tu vida como tú quieres. Si tú lo alimentas con pensamientos negativos, tu palacio, tus dominios serán de tristeza. Si tú lo alimentas con pensamiento positivo, tu mundo, tu reino va a ser un reino y un mundo absolutamente luminoso, lleno de cosas maravillosas, lleno de gente increíble, lleno de conocimiento y va a ser un paseo absolutamente digno de ser vivido. Así que quiero que tengas una vida digna de ser vivida, que me escuches, que vayas hacia adelante, que hagas todo lo que te voy contando porque estoy segura, ya se están viendo los resultados en un montón de gente, que tu vida va a empezar a cambiar. Como sabes, tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario si quieres trabajar directamente conmigo, una sesión de coach donde voy a desmontarte todas esas ideas y esas creencias que no te están dejando avanzar en tu vida, que puede ser una línea de pensamiento, puede ser una creencia arraigada, antigua, que no te deja perdonar, que no te deja ir hacia adelante, que no te deja prosperar o que te mantiene atado o atada a un dolor y un sufrimiento que puede ser antiguo o viejo. Trabajaremos para derribar todo eso y construir una nueva vida para ti. Tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario. Y si lo que quieres es convertirte en uno de los miles de estudiantes ya que están estudiando la saga en todo el mundo, tienes toda la información aquí abajo, te la mandamos a cualquier parte del mundo, es la saga viajera, está viajando a todas partes y aquí hay conocimiento milenario, antiguo, ancestral y sobre todo técnicas, estrategias y herramientas para que puedas empezar a cambiar tu vida y a vivir de otra manera, a vivir en la felicidad. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti y no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante, siembra importancia, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, de corazón, soy importante. Créeteabledante,